En el shiur anterior hablamos hasta dónde llega la obligación por parte de la persona de reconocer todo el bien que recibe. Yo quería traer un midrash en el cual nos cuenta, cuando la Torah nos explica, cuando Moshe Rabbenu mató a uno de los egipcios en Egipto y se tuvo que escapar, llegó a Midian, al llegar a Midian se encontró con las hijas de Yitro, que habían unos señores que estaban un poquito abusando de ella, a lo cual Moshe también las defendió. Estas hijas de Yitro llegaron a casa, el padre cuando las vio que llegó antes de tiempo le pregunta qué hicieron aquí, trae la Torah a Ishmitri Tzilanu, un hombre egipcio nos salvó. Todos preguntan por qué se refirió y dijo, era Moshe Rabbenu, no era ningún hombre egipcio. La explicación normal que está en el midrash, la primera explicación, es que Moshe vivió en Egipto y estaba vestido con toda la vestimenta como si fuese un egipcio más y ellas se equivocaron cuando llegó allá y vio que era un egipcio, pensó que un hombre egipcio nos salvó, pero hay otra explicación todavía más. Ellas sabían que él no era egipcio, pero el hecho de que Moshe Rabbenu tuvo que matar a un egipcio y eso fue lo que le provocó salir de Egipto y venir hasta acá, ese egipcio que mató gracias a él, que él provocó que Moshe Rabbenu se escape, él fue el que nos salvó. Esa es la obligación que tiene uno de la carata todo de reconocer el bien, incluso que se hizo de manera que rebotó, nadie tenía intención de eso, pero finalmente recibió un bien de ese egipcio, él fue el que nos salvó. El midrash trae todavía un ejemplo más en el cual, para poder entender un poquito esto, había una persona que estaba caminando y le picó una serpiente. La persona, la cura que había, el remedio para esto era meter el pie en el río. Cuando se acercó este hombre al río para meter el pie, para proteger su vida, vio que había un joven que se estaba ahogando, él se lanzó al río, le salvó la vida. El joven cuando recuperó la conciencia le dice, muchísimas gracias, me salvaste la vida. Le dice el Señor, no fui yo el que te salvó la vida, fue la serpiente la que te salvó la vida. Aquella serpiente que me picó y provocó que yo llegase hasta aquí, ella fue la que te salvó la vida. Vemos que es tan grande, es la obligación de acarar a todo. Cafilu que yo recibo un bien, pero no me lo hicieron de manera directa, fue algo de rebote, por decirlo así. También la persona tiene esa obligación de reconocer y agradecer por todo lo que le manda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!